La revolución Messi no para en Miami. Bienvenidos a un nuevo video de Nel Gallinero en donde vamos a hablar un poquito de las novedades del Inter de Miami y de Lionel Messi que ya se está entrenando con el primer equipo del Inter de Miami y como verán acá atrás en una imagen causó revolución por ir a un supermercado a realizar las compras algo que hacemos todos de manera habitual pero obviamente cuando se trata del mejor futbolista del mundo esto causa una revolución total así que hay imágenes por todos lados de Messi haciendo las compras en un supermercado en Miami y como decíamos Lionel Messi ya se sumó al primer equipo del Inter de Miami que esta noche va a enfrentar al San Luis que es el puntero de la conferencia opuesta a la del Inter de Miami y va a ser el último partido seguramente previo a que Messi ya forme parte del equipo este partido es el último partido también antes del parate que se va a hacer en la MLS por el comienzo de la Copa de Ligas, la copa esta que una a todos los equipos mexicanos con los equipos de la MLS que ya comienza la semana que viene, comienzan 5 días y esta copa va a ser 40 días, va a ocupar toda la agenda de 40 días, de los próximos 40 días en el fútbol de lo que es la Liga MX y la MLS la MLS va a frenar y luego de que se juegue la Copa de Ligas en su totalidad va a regresar con los últimos partidos previo a lo que van a ser los playoff como decíamos, Messi ya se está entrenando con el primer equipo el primer equipo del Inter de Miami que va a ser dirigido por el Tata Martino hoy primer partido con el Tata Martino ya en el banco de suplentes como decíamos, frente al St. Louis que es la revelación de la MLS, puntero de la conferencia opuesta a la del equipo de las Garzas y va a ser el último partido previo a que Messi ya forme parte del plantel y aparte de Messi seguramente va a estar Sergio Busquets lo de Jordi Alba se está terminando de definir también se acaba de confirmar la compra de Farías el joven atacante de Colón de Santa Fe que va a formar parte también del Inter de Miami a partir de los próximos días seguramente ya se incorpora a los entrenamientos y veremos cuando empieza a jugar para el equipo pero bueno, como decíamos, Messi lo de Sergio Busquets que está bastante adelantado y puede que se lo presente mañana mismo que va a ser la presentación de Lionel Messi una presentación que se habla que va a ser espectacular con un montón de músicos invitados puede que la presentación se está negociando entre la MLS y la CONCACAF que parte de la misma sea en el entretiempo de la final de la Copa de Oro de CONCACAF que se va a jugar también el día domingo mañana vamos a ver pero lo cierto es que va a ser una presentación espectacular con un montón de artistas de primerísimo nivel que van a formar parte de la misma y bueno, va a ser un antes y un después para todo lo que es la MLS así que bueno, la presentación de Messi se viene mañana pero él ya está entrenando con el equipo ya está acomodándose a su nueva ciudad y el equipo ya está bajo el comando del Tata Martino que terminó de hacer los trámites que tenía pendientes con respecto a la visa para poder sentarse en el banco de suplentes y esta noche, como decíamos, va a enfrentar al San Luis a la espera de Messi, de Sergio Busquets de Farías, que ya se confirmó la compra también veremos qué pasa con Jordi Alba y también se hablaba de Luis Suárez a ver si Luis Suárez podía salir de gremio y acercarse al Inter de Miami si no es en la ventana ahora de julio puede que sea en diciembre pero es otro de los nombres que está dando vueltas así que veremos pero esta es la actualidad del Inter de Miami con un Messi ya entrenando con un Tata Martino que ya va a estar sentado en el banco de suplentes último partido previo al parate que se hace en la MLS para que arranque la Copa de Ligas y último partido de la era Inter de Miami pre-Messi a partir de ahora el Inter de Miami y Messi van a unir sus caminos y se los va a empezar a ver a Lionel Messi utilizando la camiseta rosa o la negra y rosa del Inter de Miami en lo que va a ser una nueva era para el fútbol mundial saludos y los esperamos en todos los videos del Gallinero